Hubo saqueos también en las oficinas de Entel en la calle Bolívar, 24 de septiembre. Vamos a mostrar cómo ingresaban. En el momento en que ingresaban y afectaban estas instalaciones, esta empresa, vemos allí con algunos encapuchados, tenían barbijos también, ingresaban de esta forma, saquieron el lugar, retiraron aparatos de comunicación, teléfonos celulares y los destrozos ocurrieron de esta forma. Posterior a ello, recordemos, llegó la policía para dispersar a los manifestantes. ¡Suscríbete al canal!